Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Anime Legends, yo soy Sagato San y déjenme decirles que hace unas horas acaban de subir los chicos de Vlogzone a su canal de Youtube, un video más sobre Anime Legends y déjenme decirles que está increíble, sinceramente chicos, sinceramente estoy increíblemente emocionado, no puedo contenerme, tengo que hacer este video rápidamente para todos ustedes porque Anime Legends definitivamente se ve de otro nivel, así que vamos a ver este video, dicho esto, comencemos, juguemos, Roblox Pues bueno chicos, lo primerito que vamos a hacer es ver el video porque la verdad es que está genial, vamos a ponerlo ahorita para todos ustedes Miren estas calidades gráficas chicos, aquí tenemos un equipo de 4 personas y supongo que líder, entonces serían 5, cada uno de ellos va caminando por el pueblo, supongo que es la zona segura, vean el contraste de las hojas, el agua, el piso, como las hojas van cayendo de los árboles, al fondo se ve una chimenea Ah, increíble, increíble, van saliendo del pueblo por esta puerta que pasa del castillo, aquí cambia la música, nada más que eso no se los puedo poner chicos por problemas de copyright Y del lado izquierdo estamos encontrando un cofre, vamos hacia el cofre, lo abrimos y nos arroja dos ítems, en este caso es una espada morada y la otra es un arco chicos, es un arco Así que este pequeño video la verdad es que está genial, yo quiero volverlo a ver, yo quiero volverlo a ver, yo quiero volverlo a ver, está genial chicos, vean ahí en el árbol donde estaban todos ellos hay una espada clavada Cada uno de ellos si se fijan tiene diferente arma, hay espadas grandes, hay espadas chiquitas, alguno de ellos tiene corona, el que va dirigiendo al grupo Y el de atrás parece, hay uno de ellos que tiene como máscara, o sea chicos, esto está a otro nivel, no lo puedo creer, estoy fascinado con estas imágenes chicos La verdad es que, wow, no sé cuándo salga Animal Legends, ellos dijeron que después de la actualización de la dimensión número 5 iba a salir Y la verdad es que ver estas imágenes, la calidad gráfica está muy elevada sinceramente Muchos de ustedes me han mostrado su preocupación a través de los comentarios de los videos de YouTube De que esa calidad gráfica es probable que su dispositivo móvil o que tal vez su computadora no los estén soportando Pero la realidad es que, no lo sé chicos, no lo sé, tiene un montón de detalles esto, va a ser una delicia poder jugar este juego sinceramente Ya tiene miles de visualizaciones este video, lo acaban de publicar hace unas horas La verdad chicos, es que este juego va a crear un antes y un después de Roblox Por todo lo que nos está mostrando Hay una parte que todavía no sabemos o que todavía no podemos conocer Que es la parte de la historia Sin embargo, con toda la experiencia que Bloxon ha generado gracias a Anime Fight Simulator Es muy probable sinceramente que la historia sea de otro nivel chicos La verdad es que lo que estamos viendo ahorita en pantalla me emociona muchísimo Porque es que ya quiero jugarlo, vean todos estos detalles De verdad chicos, no lo puedo creer Es un video de poco más de 50 segundos y no me canso de verlo Cada vez encuentro un detallito más y un detallito más y un detallito más Y eso está genial, eso está genial Desde mi punto de vista tiene muchísimo que ofrecer Animal Legends Y no nos está quedando mal Me han preguntado mucho, oye Sagato, pero ¿cuándo saldrá? Les estaba comentando que dijeron los desarrolladores que después de la dimensión número 5 Se iban a poner a trabajar en terminar precisamente Animal Legends Ya nos están mostrando muchísimas cosas Ya tiene un avance bastante amplio Nos han mostrado la jugabilidad Nos han mostrado la manera en que atacas Nos han mostrado algunos mapas Nos han mostrado diferentes cosas Que la verdad, identificamos que es un juego de Roblox Precisamente porque los personajes están cuadraditos Que es el estilo típico de Roblox Pero fuera de eso, esto ya parece en juegos de otro nivel chicos Sinceramente ya parece en juegos de otro nivel Porque está increíble Sinceramente está increíble todos los detalles que podemos encontrar Y sigo viendo el video Y me parece impresionante chicos Me parece impresionante todo lo que están logrando Parece fácil, pero sigue siendo Roblox Eso es lo que más llama la atención Que sigue siendo Roblox Entonces Esto está genial chicos En el momento de que salga Sinceramente va a haber muchísima gente Que se volque a jugar este juego Ahorita estamos viendo algunos juegos Con 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil personas jugándolos Pero cuando llegue Animal Legends Sinceramente no dudaría Que en los primeros días de juego Haya más de 100 mil personas jugándolo Y se convierta rápidamente En uno de los favoritos De los que estamos jugando Roblox Y sin tomar en cuenta La cantidad de videos que vamos a poder encontrar En YouTube Sobre esta temática Sobre encontrar las armas O encontrar los calabozos O encontrar los enemigos O como va a pasar a los bosses O las armaduras En fin, no sé, no sé, no sé Hay muchísimas cosas que todavía queda Por descubrir en este juego Todavía no hay una versión oficial De que podamos jugar Simplemente son estos videos Pero aún así chicos Está Está increíble Está increíble chicos Sinceramente me quedo Sin palabras de poder Ver cuántos detalles Están poniendo Los desarrolladores ahora En este juego Está No sé, no sé Sinceramente Estoy increíblemente sorprendido De lo que están construyendo La música es muy buena Los efectos también están muy buenos Insisto, no los puedo poner Porque Por derechos de copyright Pero Sinceramente Va a ser un gustazo Poder estar jugando Este juego Está Está de otro nivel chicos Sinceramente Está de otro nivel Yo ya quiero que salga Yo ya quiero que salga Está Está genial esto chicos Ya Ya estoy desesperándome En cierto modo Porque quiero que salga Que ya nos den una fecha oficial Ahorita van a sacar En Anime Fantasy Simulator La actualización Que al parecer Va a tener un evento Relacionado con la Pascua Y también van a traer El pase de lucha número 4 chicos Así que Todavía hay algunas cosas Que quedan por descubrir En Anime Fantasy Simulator Pero sinceramente Yo les estoy hablando Desde mi perspectiva En el momento de que salga Anime Legends Con todo respeto Para Anime Fantasy Simulator Que es el juego Que más quiero Que este juego Lo he disfrutado muchísimo De hecho fue el primero Que me enganchó a Roblox Por eso Siento mucho aprecio Por este juego Sin embargo Sinceramente Anime Legends Me está haciendo Ojitos Y Ya quiero que esté aquí La idea es que Estuvieran los primeros Tres meses Del año Que lo lanzaran O sea Enero o febrero En marzo Ahorita en marzo Que se lanzara Es muy probable Que no sea así chicos Sinceramente Yo pienso que tal vez Uno o dos meses más Ya va a ser lo suficiente Para que esté listo O sea que a mitad de año Es muy probable Que ya lo podamos jugar Pero el avance Que tienen en el juego Es increíble Sinceramente Es increíble chicos Estoy muy sorprendido Estoy muy emocionado También de poder Ver estas imágenes Y de compartirlas Con todos ustedes La verdad chicos Es que este juego Sinceramente Se está Ganando el aprecio De muchas personas Aunque no hemos jugado Un solo minuto Del juego chicos Pero bueno Esto es lo que hay chicos Estamos muy contentos De poder ver Estas imágenes Y pues la verdad chicos Es que Esperemos que pronto 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 Se acabe Este tiempo de espera Y podamos disfrutar Este juego Yo soy ZagatoSan Chicos Y si les gustó este video Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me regales Tu like Y te dejo esta lista De reproducción Donde también he subido Algunos otros videos Sobre otros avances Que nos han mostrado Los chicos de Vlogson En su canal de YouTube Nos vemos en el siguiente video chicos Hasta luego Chao Chau